Sí, es importante, en primer lugar porque tiene que ver con que hay una demanda feminista que históricamente ha luchado por el reconocimiento del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado que sean reconocidos como trabajo, lo que implícitamente nos está diciendo que la agenda política feminista en nuestra sociedad y hoy por hoy tiene una aceptación y que no hay ninguna otra forma de pensar, hacer política si no es con las temáticas feministas que tengan que ver con igualdad, con desmontar las marginalidades y discriminaciones que han sufrido las diversidades de mujeres, ¿no? Y a esto me refiero mujeres de diferentes etnias y razas que habitan nuestro país, de las distintas clases sociales y que en ese sentido lo que muestra es que esta demanda que vienen diciendo las feministas ya desde los años 70, las MENCHE en los años 50 tiene que ver entonces con que la política y la agenda feminista y las mujeres como movimiento social son muy importantes para la política y para el cambio social y en este sentido lo que hace esta normativamente el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado es venir haciendo también un reconocimiento y complejizar lo que se comprende como trabajo, ¿no? El trabajo se comprende como un trabajo total, ¿ya? Que está compuesto por estas dos formas, ¿no? el trabajo pagado y el trabajo no remunerado y en este sentido vemos que hay distintas formas de trabajo dentro del trabajo no remunerado y lo que en el fondo quiere decir, por ejemplo, es que el trabajo doméstico involucra diferentes prácticas domésticas no necesariamente es una sola forma de trabajo doméstico al igual que el trabajo de cuidado y lo que viene a ser este reconocimiento entonces es complejizar como trabajo total que son trabajos que se son interconectados, que se interrelacionan entre sí y que no se puede comprender ninguna esfera de la vida social ni del trabajo como productivo y reproductivo sino que son dos áreas y dos trabajos que son inclusivos, no se pueden comprender de otra manera y esto en el sentido de que principalmente son las mujeres las que realizan diversas formas de trabajo doméstico y en ese sentido creo que es importante que este reconocimiento normativo involucre que como tal, como trabajo es una responsabilidad que tiene obligaciones, ¿ya? y como responsabilidad no porque sea un trabajo que ha sido realizado y que actualmente es realizado mayoritariamente por las mujeres necesariamente es un trabajo para las mujeres y creo que esto es muy importante señalarlo porque porque esta marginalización o esta comprensión de que necesariamente sean las mujeres las que hemos realizado históricamente el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no necesariamente, en el fondo lo que ha permitido es una marginalización de las mujeres en ciertos ámbitos del trabajo, de otras partes del trabajo, como es el trabajo pagado y como es una responsabilidad, entonces es una responsabilidad de todas las personas realizar este trabajo, de hombres y mujeres y otra cosa creo que importante de reconocimiento normativo tiene que ver con que le da un nuevo estatus hay un trabajo que genera beneficio, que hay una carga de tiempo, hay un gasto de energía y como tal es una responsabilidad de todas las personas y que tiene un mismo valor, un mismo reconocimiento el mismo estatus que el trabajo pagado, no hay trabajo diferente, sino que ahora en el fondo todos los trabajos valen lo mismo y por lo tanto hay que reconocerlo y en este sentido creo que sin embargo es importante saber que no necesariamente porque ahora va a haber un reconocimiento normativo en nuestro cuerpo legal necesariamente ese reconocimiento va a cambiar la desigualdad que existe en la distribución del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado porque muchas veces, como yo anteriormente decía el trabajo doméstico lo componen muchas formas prácticas por ejemplo, limpiar la casa, ir a comprar los alimentos planchar, hacer dormir a los niños si una familia tiene niños cuidar, preparar la comida todas estas prácticas domésticas que involucran el trabajo doméstico tienen distintos significados y muchas veces parte de esos significados están asociados con las con las identidades de género entonces tal vez puede ser que que estas prácticas domésticas por ejemplo, cocinar estén más asociadas a identidades de género a identidades de género en las cuales se sientan más más interconectadas con lo que significa el cocinar proveer a otro a veces tiene situaciones provee de sentimientos de bienestar que no es lo mismo por ejemplo que ir a hacer la compra para proveer a las familias y a las comunidades de la comida que uno lo puede hacer cuando algún miembro de la familia de alguna comunidad va hacia el trabajo entonces ese tipo de actividad requiere de menos tiempo tal vez y no involucre la misma carga de energía entonces en ese sentido creo que es importante el estatus que le da le da un nuevo valor hay un reconocimiento que es un trabajo importante y que es una responsabilidad para todas las personas pero sin embargo no hay que pensar que necesariamente va a resolver la desigualdad de género y también podríamos decir de clase social pienso que el proyecto es un proyecto interesante refleja una sensibilidad con un respecto de intentar cierto tener marcos mínimos normativos legales que promuevan la construcción de una sociedad en que las relaciones de género y principalmente colocar a las mujeres en el centro de la política pienso que en ese sentido es un proyecto positivo también responde a lo que yo señalaba anteriormente a la aceptación de la agenda feminista y que no se puede pensar otras formas de hacer política sin ella y en el fondo creo que cuestiones positivas esto que comprende el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado como parte de un trabajo que en el cual por ejemplo el trabajo pagado cuando la ley señala principalmente esto de las jornadas de trabajo largas en Chile tenemos jornadas de trabajo legal de 44 horas por lo cual son jornadas de trabajo bastante largas y eso inevitablemente impacta la posibilidad que las personas tienen de distribuir en los hogares las tareas domésticas las prácticas lo que van a cómo van a negociar si es que si es posible entre los miembros adultos o si las personas que conviven en un hogar o en una misma comunidad por ejemplo pensémoslo en las familias que tienen que por ejemplo cuando las mujeres que hemos visto como se ha intensificado la problemática de las mujeres poder hacer trabajo remunerado durante la pandemia como las redes de apoyo femenina entre las madres por ejemplo con las hijas para que puedan ir a trabajar han sido afectadas porque la población más adulta más adulta mayor principalmente es una de las más vulnerables frente al 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 COVID y cómo esto ha afectado por ejemplo cuando las mujeres son madres quién va a hacer este trabajo de cuidado por lo tanto si se reducen las horas es más factible que las personas puedan distribuir el trabajo doméstico en el hogar de forma más fácil o de forma más flexible de alguna manera en el cual no sea una responsabilidad necesariamente para las mujeres y también creo que es importante esto que tenga que se hace un hincapié respecto de los salarios porque inevitablemente lo que ha mostrado la investigación es que mientras mayor es el ingreso entre hombres y mujeres es mayor es posible hacer arreglos familiares en cómo se distribuye el trabajo doméstico porque inevitablemente el dinero tiene un significado que tiene que ver con poder ¿no? y tiene estatus y entonces si hay menores brechas de ingresos en el mercado del trabajo entre hombres y mujeres mayores va a ser las posibilidades de redistribuir el trabajo doméstico y las responsabilidades de cuidado al interior del hogar creo que estas dos son muy importantes que hace hincapié la ley sin embargo creo que hay una cuestión que habría que pensar más que creo que tiene que ser un poco más explícita la ley respecto de esta idea de corresponsabilidad no dice no dice específicamente qué se entiende por corresponsabilidad entre hombres y mujeres por ejemplo si corresponsabilidad significa por ejemplo compartir tareas tareas domésticas del trabajo en las personas que conviven en un hogar necesariamente estas tareas pueden compartirse en términos de cómo las personas comprenden los roles de género entonces por ejemplo compartir va a significar que los hombres se van a sentir más identificados con hacer tareas que tengan que ver con reparación dentro del hogar reparar una puerta por ejemplo mientras tanto seguir limpiando limpiar una casa que es una tarea que se tiene que realizar casi todos los días va a ser de responsabilidad de las mujeres y reparar algo en el hogar principalmente es un poco más esporádico entonces si bien es cierto va a haber una responsabilidad de ambas personas o de diferentes miembros de la familia de igual forma no tiene el mismo tiempo ni la misma energía ni tampoco el mismo estatus porque limpiar algo que está sucio que desaparece no es lo mismo que mantener por ejemplo un buen estado los inmuebles de los muebles perdón los muebles o cuestiones que son más bien prácticas dentro del hogar y lo pienso también en las familias extendidas como las personas son capaces de se relacionan de forma mucho más nos vinculamos en el fondo de forma mucho más fluida y puede ser que personas de diferentes hogares o vínculos se apoyen entre sí y esa corresponsabilidad también necesariamente va a terminar en términos de orden de género creo que en ese sentido la corresponsabilidad es algo que tiene que ser un poco más explícito que es lo que se entiende por responsabilidad porque no todas las tareas domésticas como prácticas en sí mismas requieren el mismo tiempo en el proyecto ahí se hace cuenta de la de la de la encuesta nacional de uso del tiempo del año 2015 y pienso que ahí es importante recalcar que si bien es cierto las mujeres trabajan prácticamente tres horas más que los hombres respecto del uso de las actividades domésticas que ahí se señalan puede ser que las personas de igual manera entiendan que ellos están siendo responsables porque están colaborando y en eso creo que en ese sentido tenemos que ser un poco más comprender de alguna manera cómo la responsabilidad la corresponsabilidad la están entendiendo las parlamentarias y los parlamentarios que están tramitando la ley y me parece también importante señalar que esta ley tiene que ver con una generación de políticos que vienen básicamente de los movimientos sociales lo cual creo que en ese sentido es importante porque tienen una sensibilidad mayor respecto de cómo las desigualdades a lo largo durante nuestro proceso democrático desde los años 90 hay fracturas y en ese sentido esta fractura es importante que nosotros podamos discutirla y por lo tanto creo que ahí hay una responsabilidad importante que los parlamentarios y las parlamentarias están haciendo tomando en cuenta con la ley y algo que me gustaría destacar también que hay un reconocimiento porque se quiere cuantificar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado creo que eso es interesante de saber cuánto es la carga real que las personas realizan y en qué labores están y qué labores están realizando porque por ejemplo esto lo que lo que planteaba la ley es que van a haber políticas públicas focalizadas en el sentido de cuantificar y destinar dinero que el Estado va a destinar para realizar esto y en ese sentido es importante porque por ejemplo lamentablemente la la encuesta nacional de uso del tiempo que tenía que hacer el 2020 no ha sido posible picó porque porque la pandemia ha afectado de manera muy grande al país y el Estado no ha querido finalmente cierto destinar los dineros para hacer esta para hacer esta encuesta y yo creo que en este sentido es muy importante saber cómo se están distribuyendo ahora el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado al interior del hogar porque eso va a ser un reflejo mucho más real cuando las personas tienen muchas más dificultades para por ejemplo pagar por un trabajo por el trabajo doméstico o por ejemplo para 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 poder beneficiarse o tener más contacto con otros miembros de la familia en los cuales por ejemplo ellos pueden ir a comer a casa de su otro de los vecinos o cómo las comunidades por ejemplo se apoyan ha sido más restrictivo y probablemente eso lo que ha hecho es la intensificar cierto parte de de la desigualdad y parte de la crisis que que vemos tiene que ver en el fondo con con que con que no poder cuantificarlo lamentablemente no lo vamos a saber y algo que quiere realizar la ley es poder poner tener sistemáticamente recursos y eso es muy importante sí yo creo que es importante que las vidas domésticas cuestiones que nos afectan en la vida cotidiana de las personas cómo organizar qué vamos a comer cómo organizar qué cosas vamos a limpiar qué cosas no podemos hacer cómo organizar la vida cotidiana yo pienso que es muy importante en el sentido de que la constitución en el fondo tiene que ver con esto de cómo distribuimos el poder entre las personas y las instituciones y creo que es muy importante poder tener esta discusión independiente si vamos a incluir o no el trabajo doméstico como uno de los ejes importantes fundamentales pero yo pienso que es muy importante que podamos en el sentido de poder imaginar la sociedad que queremos ser las personas que la infinidad de personas que habitamos Chile creo que es interesante también poder ver que los feminismos han sido capaces de tener esta agenda transformadora y que en el fondo a pesar de las dificultades y lo largo que toman los cambios es posible y en ese sentido creo que es interesante que que nosotros podamos imaginar que otra forma de vincularlo es posible y aquí lo pienso un poco más no necesariamente ya pensando en el trabajo doméstico no pagado y en el trabajo de cuidado sino lo pienso en una forma mucho más holística que tenga que ver con la forma de cómo tenemos de vincularnos con los otros y con el medio ambiente por ejemplo como nosotros cuidamos comprendemos que el cuidado también la forma de vincularlos con el medio ambiente con los animales todo tiene que ver estar interrelacionado no son cuestiones separadas y en ese sentido creo que es una oportunidad que todas las personas podamos estar discutiendo pensar inclusive yo pienso antes del del 18 del 18 podría decir del octubre de octubre del 2019 del estallido social de la revuelta o del momento que vivió el país tal vez pensar este tema habría sido un poco más difícil los movimientos feministas ya venían mostrando el 2018 con con las huelgas por las problemáticas cierto de las universidades y denunciando el acoso sexual que habían ocurrido y cómo las mujeres son marginadas de tantos espacios no es que yo ahí difiero alguna de estas visiones respecto que las mujeres hemos estado ausentes no las mujeres hemos estado explícitamente marginadas hemos estado siempre presentes y en todas las diversidades de mujeres de todos los colores de piel de las distintas clases sociales las cuales pertenecemos de las distintas identidades sexuales también que llevemos con las cuales nos identifiquemos por lo tanto pienso que es importante que logremos discutir qué entendemos como constitucionalmente por trabajo doméstico en el sentido de que esto va a ayudar a promover y a desmontar unas desigualdades estructurales en las cuales se ha cimentado parte de nuestra democracia y la forma de relacionarnos no es circunstancial necesariamente que parte de esta marginalización que hemos experimentado las mujeres y las dificultades de acceder al trabajo remunerado respecto de las posibilidades de tomar decisiones si tenemos que estar en la casa si queremos tener si queremos o no queremos ser madre qué tipo de familia queremos construir qué tipo de comunidades son las con las cuales nos queremos relacionar pienso que eso es importante que se pueda discutir y necesariamente si tiene que ver con el poder nada más nada más íntimo tiene que ver en el fondo de cómo las personas somos capaces de organizar nuestras vidas personales y en ese sentido nada más de cómo nada más político tiene que ver cierto con las oportunidades y las diferentes decisiones que se puedan tomar frente a los diferentes trabajos que queramos realmente realizar por lo tanto para desmontar cierto esta desigualdad inevitablemente el trabajo doméstico tiene que ser un tema que se esté discutiendo en los cabildos y creo que eso es importante porque en el fondo lo que está haciendo es visibilizar una realidad que en el fondo ha sido marginada porque no ha sido tal vez comprendida como relevante pero lo que muestra es que cada día más las personas nos vinculamos de otra manera tenemos que ser más respetuosos de nuestro de cómo nos cuidamos y cómo nos relacionamos con el medio ambiente y en ese sentido las vidas domésticas las cuestiones que hagamos en nuestra vida cotidiana de inherentemente están relacionadas no son excluyentes no son no son